Hola chicos, ¿estás listo para celebrar la noche mexicana? Pero, ¿tú sabes por qué celebramos la independencia de México? Pues ahora te voy a contar un cuento para que lo entiendas. ¿Estás listo? Cuento de la independencia de México Allá por el año de 1500, España era una nación muy poderosa. Conquistó y colonizó un nuevo mundo que más tarde se conoció como América. En estas nuevas tierras, los españoles se establecieron con sus familias y sus hijos que nacieron en las colonias y les llamaban criollos. Los españoles o peninsulares ricos controlaban el comercio y eran dueños de las minas y las haciendas. Algunos criollos heredaban grandes fortunas y aunque muchos de ellos se preparaban en seminarios y universidades, los españoles ocupaban siempre los mejores puestos. Los españoles eran los más ricos y controlaban el comercio y la política. Un día, un grupo de conspiradores que se reunían en la casa del corregidor de Querétaro fue sorprendido. La esposa del corregidor, doña José Fortís de Domínguez, antes de ser aprendida, pudo dar aviso a otros conspiradores en Dolores y en San Miguel el Grande. En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con los generales Ignacio Allende y Juan Aldama, decidieron iniciar la lucha de inmediato. Incitaron a la población de Dolores a levantarse en contra de las autoridades del Virreinato de la Nueva España. Al grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! Desde entonces, este acontecimiento es conocido como el Grito de Dolores y es considerado como un himno del Movimiento de Independencia de México. Ahora que ya conoces parte de la historia, llegó el momento de festejar y celebrar y gritar todos ¡Viva México! ¡Viva!